Llega el nuevo lunes a Fútbol 2023 y como cada semana vamos a comprobar los eventos. En el caso de las predicciones, no vamos a fijar más en lo que ocurrió en las selecciones, porque no ha habido ligas esta semana por el parón internacional, y quizás pongan jugadores de según lo que hizo España, según lo que hizo Portugal, luego lo vamos viendo. ¿Qué pasa? Que también, como vais a comprobar, ahora en el tema de eventos, han añadido aquí en Authentic Team, simplemente para comprobar que no hay nada. En Fútbol Points no han metido ningún jugador nuevo, sigue Cole. Bueno, aquí en eventos, pues en eventos tenemos la tercera ronda de clasificación, digamos la tercera vez que ponen la clasificación, de la Fútbol Open, donde te dan, puedes conseguir 2.500 Fútbol Points. Es lo de siempre, o sea, es lo de siempre. Aquí están, son un 2, 3, 4, 5 desafíos, un gol, 3 puntos, 6 puntos, 9 puntos y 12 puntos en 5 partidos. Todo esto, lo típico, ¿no? Y te dan Fútbol Points y te clasificarás para la siguiente ronda, la ronda 2, que sería el siguiente fin de semana. Bueno, han añadido este evento Liga Mexicana, donde te dan 60.000 GPs, que está contra la IA, pero también han añadido este contra la gente. O sea, online, también Liga Mexicana, al igual que el que hubo de la Liga Japonesa, tienes que hacerte un equipo de la Liga Mexicana entero y te dan 50 moneditas de fútbol. Por ejemplo, te tienes que hacer el equipo del Juárez o el equipo del Pumas o del América o del Tigres, ¿vale? No, por ejemplo, me pillo uno del América, otro del Juárez, otro del Tigres. No, un equipo entero que tú quieras, el que tú quieras. Y te dan 50 moneditas. Y ahora vamos a ver un poquito, porque han metido el volumen 2 de jugadores, una caja de volumen 2 con 16 jugadores, que en el caso del entrenamiento, que también haremos el entrenamiento, será exclusivamente de los que considero más interesantes. No de todo, ¿vale? Aquí estáis. Vamos a ver, esto lo puedes vaciar enteros si quieres. Toda la caja enterita, todos los jugadores lo puedes vaciar enteros. Tenemos a Casemiro, Varela, Koundé, Goretzka, Gabriel Jesús, Nabri, Pellegrini, Sinchenko, Luchou, Rafinha, Benacer, Fofana, Revic, Andárovic, Veloti y Envolo. El tema de entrenamientos, mientras más interesantes vais a ver que, por ejemplo, Fofana, no está mal, vamos a verlo por aquí, y luego ya pasamos al entrenamiento, porque son 33 niveles, es un orden área a área, es de regular o normal, o sea, no es constante, depende de que esté en buena letra. Tiene, pasa al primer toque, pasa al hueco, interceptador, espíritu de lucha, son buenas habilidades para un centrocampista box to box. Este quizás sea de los más interesantes que se queda, y ahora pasaremos también a como a ese entrenamiento. Revic, no se queda mal, Benacer, es de los que me gustan a mí, son jugadores suavecitos del centro del campo, en este caso tenemos un jugador también normal, con dos toques y marselleza, espíritu de lucha, interceptador, qué buena habilidad, después al primer toque. Benacer, también tres cositas más interesantes, pues tenemos por aquí, Zinchenko no está mal como lateral finalizador, luego parece el entrenamiento, que se queda bastante guay, tened en cuenta que es un jugador que se va a tirar para arriba, hasta posiciones incluso de media punta, que se meten para adentro, lo que hacen los laterales finalizadores, y acorde a eso haremos su construcción. Pellegrini se queda bien, vamos a ver, un media punta, un jugador de huecos grande, ¿vale? se queda bien Gnabry, bueno, el player of the week que se lo den a Gnabry, a este se lo come con patatas, ¿vale? Bastante mejor que este, el player of the week. Gabriel Jesús no se queda mal, no se queda mal, la verdad, luego lo veremos. Varela, es de los más interesantes también, si no lo tenéis, con Esca se queda bien, Kunde también se queda bien, sobre todo para defensas de tres, o como el típico falso lateral derecho, y Casemiro, bueno, no es que se quede especialmente rápido, pero se queda bien. Vamos a ver entonces los entrenamientos, de los que yo considero más interesantes. Vale, pues vamos a cambiar de escena, ahí estaréis viéndolo, el primero de ellos tenemos a el Nico Varela, aquí estáis viendo, pues su construcción sería de esta forma, aceptable en un tema de regate, no hace falta subirle mucho más regate a este jugador, porque mide 1,72, ¿vale? No hace falta desperdiciar ahí mucho en regate, porque este ya no se va a girar mal, sino que tiene buen giro. Viene en pase, viene en términos defensivos, es un centrocampista box to box, o sea que tienes que meterle defensa, para que te ayude. Velocia 83, con bastante resistencia, en este caso, 91 de resistencia, aceleración 82, también lo ha metido contacto físico, hasta 75, porque es necesario, en la posición donde vamos a utilizarlo, que es centrocampista box to box, de área a área. Buen equilibrio, es un jugador que tiene buen giro, ¿vale? No es para nada tosco, y bastante resistencia. Este es de los más interesantes de la caja. Diferencia con el del mercado, este se queda mejor, pero sobre todo, la gran diferencia, digamos, es que está adaptado a todos los estilos de juego, que es lo que lo hace diferencial, respecto a otras cartas, en este caso, del barriera del mercado. Vamos a continuar, Pellegrini, pues Pellegrini se quedaría de esta manera. Bajo un poquito para aquí, que si no se... Ay, por si se corta la imagen. Ahí. Bueno, Pellegrini se queda de esta manera. Ahí está, se queda mejor. Bueno, como hemos dicho, media punta, grande, jugador de huecos, y ambidiestro, ¿vale? Que marca las diferencias. Tiene buenas habilidades, en este caso, tiene buenas habilidades de pase, porque tiene las tres. Primer toque, al hueco, y profundidad. Además, también tiene pase cruzado. No tiene habilidades de disparo, salvo de disparo ascendente. Bueno. Buen regate, aunque este no va a tener un gran giro, porque mide un 86, pero bueno, aún así lo metió el regate para que no sea una piedra, girándote. Buen pase para un media punta, disparo decente para un media punta, 75-81, decente. Defensa nada. Bueno, defensa tiene ya el de base, que está bastante bien, tan en esa defensa de base, para un media punta. También puede utilizarlo de centrocampista. Velocidad 81, aceleración 83, contacto físico 72, y resistencia 88. Este sería, digamos, la puede utilizar de media punta, o sea, de centrocampista. Lo que pasa que, bueno, de media punta, mola, porque puede aprovechar que es ambidiestro. Y también, Diego Navidad es también de último pase, y también tiene 75 finalizaciones, en este caso. A mí me gusta este Pellegrini, lo que pasa que, claro, el tema del giro, pues no va a ser especialmente espectacular, pero bueno, no creo que tenga mal, 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 mal giro. Gabriel Jesús, aquí estáis, delantero centro cazacoles, le hemos metido regate 91, conservación 85, le hemos llegado hasta el 91 regate, sobre todo para que le suba la conservación de balón. ¿Vale? Fidencial 82, bueno, decente, dejámoslo en decente, para un delantero, o situado en finalización, 85 en velocidad, 87 en aceleración, equilibrio 89, es un jugador que tiene buen giro, es bastante gusanito en este aspecto, y resiste de 86. Gabriel Jesús se queda bien, considero que se queda mejor que el del mercado, y sobre todo que está adaptado a todos los estilos de juego. Uno de los cromos más interesantes de esta caja es Gabriel Jesús. No creo que se quede mucho mejor que el del nominativo, ¿eh? El nominativo que salió, creo que el nominativo se quede mejor. Creo, ¿eh? Benachet. Aquí tenéis otro de los jugadores más interesantes para mí. Es un jugador suavecito, si los que gustan son los jugadores que tengan buen giro, este es vuestro hombre. Benachet. Que puedes jugar de centrocampista y de MSB. Yo no te lo recomiendo de MCD, de centrocampista. Bueno, muy bien de regate, bien de pase, muy bien también de defensa, está bastante bien para un centrocampista. Buena resistencia, buena velocidad, buena aceleración, contacto físico donde flojea, 70 en ese aspecto. Es un centrocampista organizador con buen giro, suavecito, que no se te quede cascado, ni se te quede clavado, ni se te quede empanado. Cuando tenga que hacer las animaciones de pase, o de giro, o el tema relación. Bueno, Benachet. Continuamos con Rafinha. Es una construcción, básicamente sabéis que Rafinha únicamente puede jugar de extremo por ambas bandas. Y es bastante zurdo, en este aspecto. Este es jugador normal. También como en el caso de Benachet, creo que también es la regula normal, la vamos a comprar. Sí, la regula normal también es Benachet. Bueno, a que esté bien, no lo ven tan regate. Problema que no tiene mucha conservación de balón, lo que son los giros en parado, o giros lentos, cuando no estás corriendo. 80 en conservación de balón para un extremo, para mí es poco, pero bueno, tiene bastante regate en ese aspecto. 90. Pase, ahí en el límite del mal, más que del bien, da el mal, pero bueno. Finalización 77, vamos a dejarlo en defente, para un extremo. Buen efecto, él tiene buen R1, con la izquierda, porque es muy zurdo. Buena velocidad, buena aceleración, 108-88. Aquí tenéis a Rafinha, un jugador que tiene dos toques. Bueno, pasamos a Koundé. Koundé, primeramente, avisaros de que es un atacante extra. Si te vais para arriba, si lo pones como central, es lo que te parece, por ejemplo, el bastón. o Seijo Ramos. Bueno, es una construcción de Koundé, preparado, sobre todo, para defensas de 3, como central para defensas de 3, o también para defensas de 4. Pero tened en cuenta, que para defensas de 4, es un jugador de, únicamente, 1'78 de altura. Tenés cuidado con eso. Aún así, por eso, te metió 90 en salto. Pero aún así, sigue siendo 1'78 de altura. Este jugador está más preparado, o para defensas de 3, como tercer central a derecha, o el típico que pone es falso de defensa lateral. El típico que pone lateral derecho como central, o como lateral derecho, en defensas de 4. Creo que es el sitio ahí, también muy bueno para Koundé. Vende defensa, buena velocidad, bastante buena velocidad para un central, falso central, salto, contacto físico, y resistencia. Aquí tenéis a Jules Koundé. Siguiente, Finchenko, que me parece bastante interesante, como lateral finalizador, y así está hecha a su construcción. Por eso ahí vemos que tiene 80 en pase, 85 en conservación de balón, 84 en control de balón, regate 82, pase 80, defensa 75, 78, 78, 82, valores normales para un lateral que tenemos pensado dejarlo suelto para aprovechar, evidentemente, su estilo de juego. Sería una tontería ponerle defensivo a este jugador, ¿no? Pues entonces, ¿para qué quiere su lateral finalizador? Lo está desperdiciando. También, 84 en velocidad, 84 en aceleración, equilibrio 86 y resistencia 91. Como los lateral finalizadores están siempre para arriba y para abajo, o sea, intentando colocarse en zona de media punta de centro campo, en su desmarque, está bien que tengan resistencia, porque van a sufrir un desgaste. También podéis utilizarlo de centrocampista, y no me parece nada mal, ¿eh? O sea, no me parece nada mal su construcción para centrocampista. Ahí tienen sus habilidades. Le falta uno muy importante, pasa el primer toque. Bueno, y el espíritu de lucha también. Tiene pas en profundidad y pase cruzado. Bueno, quizá, donde flojea es, curiosamente, en el tema de las habilidades Finchenko. Bueno, vamos a pasar a Fofana. Pues Fofana se queda, fijaos cómo se queda el muñequito. Bastante bien. Un 84 de altura, jugador fuerte, un box to box. Ahí lo estáis viendo, con 82 en control de balón, en regate, 80 en pase, valor lo mínimo que quiten los centrocampistas, 80 en pase, lo mínimo, 80 en defensa, en compromiso, en entrada, 84, y 86 en agresividad, 89 en resistencia, es un pulmón, 81 en velocidad, es la agresión, 80, buen contacto físico, 80, porque es un jugador que puede jugar de MC y de MCD, yo lo pondría de MC, pero también, en circunstancias, puede utilizarlo de MCD, y ahí en este caso, si puedes ponerle defensivo, instrucciones individuales, para que no te suba tanto, pues, ya es elección vuestra, pero, también tiene buen contacto físico, buen equilibrio, me parece un muñeco, bastante, bastante, completito, Fofana, aquí estáis viendo sus habilidades, espíritu de lucha, pasa primer toque, en profundidad, interceptador, y entrada deslizante, son buenas habilidades, para un centrocampista, box to box, también con un corte, un poquito más defensivo, por eso, porque no puedes jugar de media punta, pero bueno, de centrocampista, este tío te puede ir para arriba, porque es box to box, Fofana, un color bastante interesante, continuamos con Casemiro, aquí estáis viendo, 71 en velocidad, 70 aceleración, es un MCD, que no es rápido, obviamente, 86 en contacto físico, 88 en resistencia, 89 en acto defensivo, con el busto, ya lo mete en valor de 90, 94 en compromiso, 95 en entrada, 95 en agresividad, y 80 en pase, es un buen Casemiro, gente, es un buen Casemiro, bueno, y también adaptado, a todos los estilos de juego, se queda mejor que el del mercado, aquí lo tenéis, si no tenéis el Casemiro nominativo, que es el que salió, o el antiguo, el Casemiro viejo, de la época del Madrid, aquí tenéis a Luke Shaw, que bueno, lo opuesto, es un lateral izquierdo, este jugador no tiene buen giro, es bastante toscorro de giro, porque yo tengo el central, por ejemplo, y lo noto muy toscorro de giro, ¿qué pasa? es el típico jugador lateral izquierdo, que le pone defensivo, y aprovecha que tiene, interceptador, y bloqueador, tiene el combito, como le pasa a Danilo, ese es el punto fuerte, que tiene este cromo, 85 en velocidad, 85 en aceleración, bien de resistencia, muy bien de defensa por lateral, el típico lateral izquierdo, que le pone defensivo, sin más, y aprovecha, lo que vienen siendo, sus buenas habilidades, Luke Shaw, Goretzka, aquí tenéis otro buen, box to box, grande, para los que le gustan, los jugadores físicos, grandes, con buena zancada, aquí tenéis a box to box, Goretzka, un 89 de altura, buen pase, en regate le hemos subido, por lo menos 80 en conservación, y 76 en velocidad de regate, para que, no sea aquí, un poquito robocop, de giro, bueno, 79 en defensa, 79 en compromiso, con el buste lo metes en 80, 85 en resistencia, 82 en velocidad, 80 aceleración, contacto físico 83, que tiene una silla de base, aquí tenéis un buen box to box, para los que os gusten, los jugadores físicos, de arriba, abajo, de arriba, abajo, Goretzka, continuamos con Rebic, que bueno, es una construcción, que yo la veo, más para delante, de los centros, así es como sería, 85 en regate, 83 finalización, 90 en velocidad, 85 en aceleración, para sacarlo en las segundas partes, porque él es, as en la manga, bueno, súper refuerzo, aquí lo tenéis, ante Rebic, es una construcción, para delante de los centros, sin más, la verdad es que, tampoco que nos quite mucho el sueño, pero bueno, aquí lo tenéis, Rebic, y por último, por aquí tenemos a Nabry, que para mí, es peor que el del, Player of the Week, que pusieron, pelín mejor que el del mercado, me imagino que es, aunque tendría que comprobarlo, aunque creo que, sobre todo, las diferencias van a ir más, por el tema de que, está adaptado a distintos estilos de juego, este lo tiene en dos toques, como si tiene el Player of the Week, bueno, es un jugador que tiene, 85 en velocidad, 88 en aceleración, puede jugar de extremo, e interior derecho, él es ambidiestro, que también, uno de sus principales puntos fuertes, 81 en regate, 85 en conservación, 75 en pase, 76 en finalización, aquí tenéis a Serge Nabry, vale, y ahora vamos a pasar, a esta especie, de rareza, de Player of the Week, que podemos tener este jueves, que serían, pues lo que hicieron, las selecciones internacionales, este sábado y domingo, por ejemplo, Escocia, ganó 3 a 0, a Chipre, si aquí algún, Escocia, metió tres goles, no, pero McTominay, dos goles, pues aquí tendríamos, el primer potencial, Player of the Week, para el jueves que viene, si finalmente ponen selecciones, que es que no se sabe, pero si lo hacen así, pues sería, McTominay, uno de los potenciales, Player of the Week, Robertson, dos asistencias, por tanto, aquí en este partido, tenemos dos potenciales, McTominay, y Robertson, el lateral del Liverpool, España ganó 3 a 0, goles de Dani Olmo, José Lu, José Lu, José Lu dos goles, pues tenemos aquí, otro potencial, este, otro potencial, Player of the Week, en el España, Noruega, ojalá, 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 yo es que no vi este partido, ojalá, que raro, ojalá, si está lesionado o qué, bueno, ahí ninguno, José Lu, metió dos goles, pues también tenemos ahí, Player of the Week, de momento, McTominay, Robertson, y José Lu, potenciales, Player of the Week, a base de quienes, por ejemplo, el Turquía aquí metió dos golitos, no, el Croacia, aquí nadie, 1-1-0, 1-1-1, y nadie va a venir, para el Turquía, el Suiza ganó 0-5, atención, Stephen, uy, Stephen viene, hostia, Stephen, hat-trick, pues Stephen, el jueves, llegaría 100%, más o menos 100%, Player of the Week, por su hat-trick, contra Bielorrusia, es verdad que Bielorrusia es una banda, pero bueno, es un hat-trick, y en cuanto a Konami vea, que metió un hat-trick, lo enchufa el jueves, Stephen, aquí tenemos uno, que va a venir fijo, el jueves, sí, finalmente insisto, por el Player of the Week, por aquí, vale, amistosos no, y nos vamos a el domingo, donde Inglaterra ganó 2-0, vamos a ver quién puede venir por aquí, hombre, saca gol y asistencia, pero no creo que lo metan otra vez, porque ya lo han puesto esta semana, a saca, pero bueno, que sepa que metió dos, bueno, dos goles no, un gol, y una asistencia, vamos a ver si vienen en letra C, o tienen en cuenta las letras de lo que hicieron con sus selecciones, pasa que es el típico, creo que va a ser la típica semana donde no van a poner letras, pero quién sabe, quién sabe, a lo mejor tienen en cuenta las demás selecciones, Italia ganó 0-2, en este caso a Malta, donde aquí, Tonali dos asistencias, estaría guay que pusieran un Player of the Week de Tonali, gente, la verdad que molaría, y que lo pusieran rotito, rotito, pero bueno, aquí está, es potencial, dos asistencias, de Sandro Tonali, y por aquí puede ser algo más interesante, hostia, Carzastán le ganó al Dinamarca, ¿en serio? hostia, vaya pinchazo de Dinamarca, ¿no? sí, sí, le ganó 3-2, dos goles de Hojlund, Hojlund de Dinamarca, pero bueno, perdió, así que no creo yo que venga con Player of the Week, ¿no? pero bueno, metió dos goles, por si queréis tenerlo en cuenta, Hojlund, pero palmaron contra Kazajstán, flipa, ¿eh? ¿Algún es lo bueno que metió dos goles? Sesco, no, por aquí hay algo más interesante, Island, ¡oh no! Ah bueno, contra Liechten, contra Liechten, vamos a ver, por aquí, por ejemplo, Gunnarsson metió tres goles, pues Gunnarsson vendría el jueves como Player of the Week, Gunnarsson, y Thorsten son tres asistencias, uno, dos y tres, Gunnarsson y Thorsten son, el jueves vendrían como Player of the Week, como jugadores de Islandia, uff, estos jugadores yo no quiero que vengan, gente, porque estos son, estos son todos troncasos, estos islandeses son todos troncasos, troncasos, Lusenburgo cero, Portugal seis, ¿qué hizo aquí el bicho? ¿Dos goles? Un gol, dos gols de Cristiano Ronaldo, cuidado, imagina, hay gente que viene el jueves un Player of the Week de Cristiano Ronaldo, hostia, sería espectacular, no ha salido ninguno, no ha salido nunca, ninguno, no, sí, ¿ha habido alguna vez un Player of the Week de Cristiano Ronaldo desde que salió el juego? Yo creo que no, hostia, pues sería increíble que este jueves apareciese uno, pues mira, dos goles del bicho, el rafileado, gol y asistencia, y yo a Feli marco un golito, ¿vale? pues, a ver, de Portugal potencial, un bicho el jueves, ¿eh? hostia, estaría guay, ¿eh? Pues mira, ahí está, dos golitos que le marcó a Lusenburgo, vaya banda Lusenburgo, también te digo, vale, ya está, por aquí de Slovakia, no ha sido alguno que me dio dos golitos, no, pues ya está, vamos a pasar por aquí, aquí tenemos un poquito lo que tenemos este lunes, vamos a ver si el jueves, ya me quedo, ya me quedo con eso en la cabeza, todo el run run toda la semana, ¿eh? De que pueda venir el jueves, un Cristiano Ronaldo Plastico de Wic, cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Bueno, pues esto es lo que tenemos esta semana, gente, cualquier cosita en los comentarios, nada más, hasta la próxima.